Bueno, bueno, empezamos a tener nuevas noticias de nuestro próximo Batman Azteca. Cinéfilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, tenemos noticias rápidas y es que ya tenemos nuevos detalles de la próxima producción de HBO Max enfocada en un Batman Azteca, así es, de la cultura mexicana. Hoy hablaremos de esto, prepárense. Y dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. Ok, cinéfilos, la próxima producción muy tentativa de HBO Max es presentarnos a un Batman Azteca con la cultura mexicana y la cual llevará por título Batman, el choque de los imperios y la cual ya empezó a dar nuevos detalles, pues por el momento se conoce que esta cinta estaría enfocada en la época del Imperio Azteca en la cual un joven vive una tragedia cuando su padre y el líder de su aldea es asesinado por los conquistadores españoles. Este se convertiría en un guardián con el fin de poder ayudar a muchas otras poblaciones y el cual desarrollaría armas para poder enfrentarse a la invasión española. Ok, sí, muy original y apegado a lo que realmente fue la historia de Batman, pero en esta ocasión tendremos gráficos mucho más detallados y obviamente enfocada a la cultura mexicana. El día de hoy se reveló que Horacio García Rojas dará vida a Batman en el doblaje de voz, el cual sería uno de los guerreros aztecas. Y Omar Chaparro interpretaría la versión del Joker que en la misma cinta se llama Yoca, sacerdote del Imperio Mexicano. Además del actor Álvaro Morte, también conocido por su papel como el profesor en la exitosa serie de La Casa de Papel, interpretaría al conquistador Hernán Cortés. Vaya que realmente le están metiendo ganas a este proyecto con buenos actores de doblaje y por supuesto le van a meter mucha alma y corazón. Creo que la cinta podría explotar muchísimo, darnos algo muy increíble y para la plataforma de HBO Max, ¿por qué no? Enseñarnos algo que quizás pueda ser muy original a nivel de gráficos. Y pues nada chicos, realmente si vienen cosas muy interesantes, HBO Max todavía continúa desarrollando muchas producciones que por ahí fueron tentadoras y fueron llamativas para los productores. Así que pues nada, cuéntenme ustedes qué opinan al respecto. ¿Les gusta esta producción o simplemente creen que no debería hacerse? De mi parte, eso es todo. No olviden suscribirse, dejar su super like y conmigo será. Hasta la próxima. Chau, chau.